¿Qué tal amigos? Pues que les cuento que el día de ayer ya acabamos el curso de Iniciación para Peritos, todo quedó súper bien, tuvimos alumnos variados como siempre, tuvimos arquitectos, ingenieros, inclusive había un abogado, traductores de muchas ramas del conocimiento, estuvo bastante interesante, les gustó mucho el área donde hablamos sobre el interrogatorio, entonces les agradecemos a todos la confianza que tienen en Academia para Peritos para capacitarse y ahorita es que obtiene mayor relevancia la capacitación, ¿por qué? Porque como ya les he comentado anteriormente, ya se abrió la convocatoria federal, o sea ya puedes hacer tu solicitud para ser perito federal, ya salió la convocatoria, si te interesa tener la convocatoria, mándame un mensaje, mándame un inbox, pásame tu correo electrónico y yo con todo gusto te voy a pasar la convocatoria para que sepas qué requisitos pide el Poder Judicial Federal para que puedas ser perito, y de pasada igual si te interesa tener información sobre el curso de Iniciación para Peritos, igual mándame un mensaje y yo con todo gusto te contesto, les deseo a todos un excelente fin de semana, bye bye.